Buenos días, señoras y señores. Permítanme que el primer saludo sea para la excelentísima señora delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de la Vista de Murcia, que hace su primera visita oficial a la Sanctea Nacional esta mañana, recién nombrada en tan alta responsabilidad. Bienvenida. Alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de la Unión, amigo Pedro, querida vicepresidenta segunda de la Asamblea General Gloria Alarcón, compañeras, compañeros, diputados de la Asamblea, jefe superior de policía de la región de Murcia, nuestro artista José Salvador Lilo, rico, doctoró, y el clavo unigarzado, además, director del Instituto de Industrias Culturales y de las Artes de la región de Murcia, doctor en febrero, director del Festival Internacional del Plante de las Minas, miembros del Gobierno y Corporación Municipal del excelentísimo Ayuntamiento de la Unión y el excelentísimo Ayuntamiento de Torre Pacheco, concejales y el excelentísimo Ayuntamiento de Cajena, alcalde de Darío de Noche, alcalde de Darío de Mordal, director del Festival Internacional del Campo Flamenco de Los Ferros, amigo Paco Fermín, presidente de la Peña Flamenca Melón de Oro, María Lucudero, miembros de la Peña Flamenca Ciudad del Sol de Roca, que han venido a estar con vosotros esta mañana, hermano mayor de la Compradía del Santísimo Cristo de los Bineros, autoridades civiles y autoridades militares aquí presentes, mi querido Tomás Partí de Pagán, embajador Mario de Cantagena, la verdad así de grande, concejal señor López, que estoy viendo también aquí con vosotros, señores y señores, amigos y amigas, buenos días a todos. Bienvenidos también a aquellos que lo siguen a través del canal de YouTube, esta presentación suele ser la gran noticia, como es en sí el Festival Internacional de la Mida, noticia del mundo. Bienvenidos a todos los que están, por otro lado de la pantalla del ordenador. Hoy es 21 de abril y hoy se celebra en todo el mundo el día de la creatividad y de la innovación, para poner de manifiesto todo el potencial creativo de las personas, porque la creatividad es precisamente uno de los ingredientes que nos da cita aquí esta mañana y que da vida al Flamenco y a los artistas que se dedican al cante, a la guitarra o al baile en todos sus géneros. Así que al cambio no se podría haber elegido mejor fecha, el 21 de abril, para presentar en esta pantalla regional una y más, el campeón anunciador de la sexoafésima segunda edición del Festival Internacional del Cante de la Mida, 62 años ya, se lo convierte en el tratado incursal más antiguo de la región de Murcia y que se celebrará entre el 4 y el 12 de agosto de 2023. Además, ya la legislatura, como saben todos ustedes, está cerrada, estamos en un periodo extraordinario, esperando el 28 de mayo y recuperamos hoy precisamente el escenario en Guardia Acogida, donde siempre se ha presentado el cartel del Fertable, que es este patio de la comarca, que como saben ha estado cerrado un tiempo por la rehabilitación del edificio y ya en ciertas condiciones lo vuelve a acoger, donde siempre lo hemos hecho estos años atrás. Durante estos cuatro años de actividad parlamentaria y institucional siempre nos rimos puntualmente en estas fechas para servir de escenario de presentación y octavón de este festival Flamengo, que como todos ustedes saben lleva el nombre de la gestión de Murcia por los cinco continentes. De hecho, en julio de 2020, no se me olvida, fue el primer acto institucional que se celebró en la casa tras la dura pandemia. ¿De acuerdo, Pedro? Abrimos, ¿eh? Levantamos la valla de la pandemia presentando al alcance de las minas. Una cita irreduible con el certamen de Flamengo más internacional de nuestra comunidad y que ni en el peor año de nuestra vida que hemos pasado, el coño se ha suspendido. Desde junio de 2019, y también este pequeño balance, han sido más de 200 actos y visitas recibidas de representantes de organismos e instituciones con los actos que ha acogido esta Asamblea Regional en esta décima legislatura. En estos años, hemos tenido el honor de ser de aficiones, de eventos, tant y pares como han sido académicos, culturales, festivos, o si no matemos el de ayer, el premio infantil de aldeas infantiles. Se pone en un tiempo así la responsabilidad de las instituciones, cuanto al ámbito cultural nos referimos, ya que entiendo que es la voz de las administraciones públicas apoyar, impulsar y defender toda clase de presión artística como uno de los factores que impulsan el crecimiento y el desarrollo de una sociedad más abierta, más plural y más moderno. Y el flamenco no se lo voy a descubrir a ustedes, que son infinitamente más atendidos que yo. En el flamenco, el flamenco es parte esencial de este crecimiento por expresar valores como la constancia, el trabajo o la pasión. Con la presentación del cartel que vamos a hacer en tres segundos, sentimos ya los primeros acordes del Festival de la Pina, que una vez más va a colocar el nombre de la región de Murcia y, por supuesto, el de la Unión, en el epicentro del mapa internacional. Desde su nacimiento y origen, en 1961, el certamen se ha convertido en una plataforma de promoción de extraordinarios voces flamencas que han conseguido la tan ansiada para la minera y ha sido efectivamente la Unión su rampa de lanzamiento hacia el éxito. Pero no olvidemos, también el certamen del cante de las minas de la Unión es un reclamo turístico de primera calidad no sólo para los saldantes del flamenco, sino para todo tipo de visitantes en el verano murciano. Hace precisamente dos meses asistimos a la inauguración del Museo Minero de la Unión. De nuevo, Pedro, de Bile de Norabuena, que es una obra extraordinaria y única en España. Sin duda, es un acción turístico más que tenemos en la región de Murcia y que se suma al reclamo ya consolidado que ofrece el municipio de Brasco del festival. El Museo Minero es el único, el único que además tiene un maracate orificado, el único en toda España. Pero hay algo más que nos cierra el círculo de esta mañana aquí y es una extraordinaria obra de nuestro pintor, de José Ramón, el hijo del Guido Rico, con esa zona cero, esos albos de los mineros que todavía están en la galería y en los túneles y que buscan el sur, el más allá. Es una obra única. Yo, aunque no la haya pintado, se lo recomiendo muchísimo. Ya solamente, por eso merece la pena la visita al Museo Minero. Bien, pues para garantizar que llegue a todos los rincones, el festival necesita un pregón. En este caso, el pregón es el cartel. Siempre lo he dicho, un cartel es un pregón porque promociona y difunde el hecho en sí. Comenzando con palabras, recordando que hoy es el día mundial de la creatividad y de la innovación. Un claro ejemplo es nuestro autor, el artista plástico, como he dicho antes, ha sido en Ticla, con José Manuel Lidórico, y que tenemos el error, además, y tenemos que sentir muy orgullosos todos en la región de Lucía, porque es uno de los artistas más internacionales que desde hoy tenemos. Su obra ha estado en los más prestigiosos a galerías del mundo, y digo del mundo, que sería la guise de numerar los países de la obra de Lidórico, sino colgada, y desde luego, hay más para quien siempre haga el nombre de la región de Lucía. Bien, pues antes de pasar a conocer el cartel, si yo le digo que es precioso, yo no podía esperar, me levantaba la torquilla, cuando había venido, estaba yo solo diciendo, ¿qué es lo que no hace? Entonces, antes de pasar a conocer el cartel, que decía, pues me gustaría, eso sí, bueno, vamos a pasar a descubrir el cartel, antes de intervenciones. ¿Les parece a ustedes? Señor alcalde, señor alcalde, señor Diego Río. Gracias. 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 Pues ahora, ya hemos visto esta maravillosa obra, en la revista, José Romón, un dedo único que nos explique el nombre. Buenos días, y gracias a todos por asistir, y gracias por, por esa bonita palabra que me ha olvidado. Yo siempre pienso que, que el arte está hecho por personas, y es para personas, lo necesario, es que tenga que entender, la obra de arte, y que te la tenga que explicar. Y en este caso, lo que ahí se ve, siempre, a pesar de ser mi cuerpo, es lo que siempre he hecho yo con mi trabajo, cualquiera de nosotros, se puede ver reflejado, en ese marco. Yo trabajo con mi superficie, fotoluminescentes, desde hace muchísimos años, así como dicen. Entonces, lo que hago, es colocarme delante de ese superficie, fotoluminescentes, y generar una sombra, con un bucle de luz, entre el ruido y apagado. ¿Qué ocurre? Y en este caso, lo que hice fue un quejío, que así hemos articulado la obra. La cuestión es que, esa sombra, ha sido capaz, de captar, ese movimiento, que tiene el cansador, cuando actúa, esa esencia. De hecho, cuando se siente la obra, era en invierno, hacía un frío, que pela, y el día de la del estudio, y yo llevaba la camisa del cantador, que le puse, y con camarón sonando a toda voz, en el estudio, para que todo fuera real. O sea, yo pienso que, si yo no me emociono, sería incapaz de emocionar al cantador, eso, yo creo que está claro. ¿Qué ocurre? Al final, yo creo que, se establece una nexulunión, entre el presente, del arte contemporáneo, con el presente, del cante fondo, del cante de las minas, yo creo que es lo que procede. Yo pienso que, si se suma, entonces, cuando se avanza, y en este caso, pues yo eso, o sea, sobre todo, no solamente el cárcel, se va a quedar aquí, sino que durante la instancia, que dure todo el festival, se va a formular, una especie de, de habitación pura, en la que cada personaje, cada persona que la visite, va a poder hacer su propio cartel, que eso es lo bonito. Va a tener lo mismo que yo tuve en el estudio, lo va a tener allí delante, y él mismo se va a colocar en ese bucle, y va a poder hacer su cartel. De repente, las letras de arriba, aparecerán como, como una especie de, de milagro, porque todo es monocromo. Entonces, yo pienso que se trata de eso, que el arte, por supuesto, me interesaba que lo conocieran, todo el mundo, o sea, que un cartel así fuera reconocible, para cualquier persona, desde niño, hasta adulto, hasta mayores, entendido o no. Y en ese caso, yo creo que, ha sabido captar esa esencia, del movimiento, porque al final, son superposición de movimiento, ¿no? Y bueno, y acabaré con unas palabras, del quejío, que es como, como yo, me he titulado ahora, y dicen lo siguiente, necesito tercios, para entonar la voz, antes del canto, cantilleos y fanfugleos, para afilar los tercios, del verso de mi copla, y cuando sitúe, el tono que marca la guitarra, que salpicaré, con mi voz rajá, entonces, pelearé, con la voluntad de mi garganta, y si esta no fuera suficiente, me arrancaré los brazos y la cara, y hasta el corazón, si fuera necesario, para dibujar en tus oídos, los machos de todos mis palos. Deja que el jaleo, marque con más servido del hombre, que el cante, grande y a palo seco, pueda florear en tus oídos, el nacimiento, de misteriosos y argentinos duendes. Solo así, podré intercalar sobre tus mejillas, los mil besos que tengo guardados para ti, los de un quejío, que solo pudo rotar, de lo más solo de mi alma. Muchísimas gracias. Dice José Rapón, que hacía frío, que hubiera mucho frío. ¿Quién llegaba frío? En Llega hace frijitos. Es que en Llega, y cuento experiencia propia, se me digan, han estado dos, se me ha llegado bajo cero, y con qué frío hace que en Llega, dice, no, esto es fresquillo. Le digo, lo vuestro es fresquillo, es frío. A continuación, viene la palabra, el excelentísimo señor don Cedro Gómez Milán, alcalde. Muy buenos días a todos, el excelentísimo señor presidente de la Asamblea Nacional, amigo Alberto Castillo, señora delegada del gobierno de la Caridad, que es cartagenera, pues no nos quejaremos, miembros de la Corporación Municipal de la Unión, por el Pachín y Cartagena, y un saludo muy especial, señor Comisario del Juegel de la Universidad de Madrid, señor Comisario de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Barcelona, señor Comisario del Juegel de la Universidad de Madrid, miembros de los distintos grupos políticos de la Asamblea Nacional, que son unas caras, para mí, muy importantes, porque todos los años, estáis aquí, dando apoyo a este festival, para nosotros es muy importante. También, nuestro saludo, a nuestros jefes de policía local, a nuestro artista, don José Ramón Lidón Rico, a nuestra Dafa Minera, este es el menino Pilo a don Francisco González Moreno el bong y también a ese iraneta espectacular que tiene la Unión, el Rosel amigos y amigas que hoy nos acompañáis en este día es tan importante también saludar a la alcaldesa de Dorra Pacheco que yo te dejaba también a los miembros de la mella flamenca, Melón de Oro a Mariano, su presidente a toda su junta directiva a toda la vida personal que realmente queréis, amáis el menino y todos los años que podéis seguir porque al final de cuentas sois vosotros los que hacéis grande nuestro festival también veo a miembros del curador del festival por tanto, todos amigos y amigas y también al que fue director del festival José Joaquín Hernández y la mayoría de la cobalt director del festival Juan Carlos López la verdad es que tendría que saludar uno a uno, persona a persona y eso es muy difícil porque tiene que pagar la gente y ya va para el último a tomar más tiempo acá la verdad que a trabajar como siempre os digo no se sabe que cargo de cine porque lo tiene todo y está hablando de un mencí ilustre no es mi amigo Pepe Castillo y ha hablado de Matías Cuarto es decir, amigos todos bien, yo quisiera hablar algo del cartel después de que el artista haya dicho todo lo que ha dicho porque es algo profano pero mira, yo creo que Lidoo en esta ocasión ha desnudado y le ha hecho una radiografía a la mano de él si un trabajó lo volviera toca diría que estaba la cosa de la mano pero realmente ha logrado desdoblar lo que se siente cuando hay mucha franquia ese es un invento ese ese halo mágico que tiene el franquia y sobre todo el título del cojín nuestro festival es el movimiento del dinero ¿eh? cómo se pensaba el dinero en las posibilidades de la prueba para esas condiciones laborales tan tan precarias donde se dejaban la salud donde se dejaban la vida siempre lo digo el que fin si ahí lo que empezaba era dolor hoy sin embargo ese cambio esa esa elección cultural que tenemos los niños a través de nuestros festivales que son cantos de levante son un canto de libertad es algo que nos hace grande es algo que nos pone en el mundo a través de esas personas que nos dejaron esa elección cultural tan importante por tanto entra en la galería de los carteles del festival un espacio importante también te doy el paro de cartelería o Pérez Casaroma que también fue otro punto de nuestros carteles también importante pero es cierto que la iconografía del festival en cuanto a cartelería es tan grande es tan importante es tan innovadora que este cartel la hace todavía aún más grande entra en otra dimensión y no había visto encarnación ha venido al segundo grupo vale entonces no le ponemos falta es que he visto pero bueno también un saludo a Antonio Muñoz Fernández a sus padres en este caso pues deseamos que encarnación pues esté bien por tanto para nosotros el libro que tú hayas entrado en la izquierda del municipio y lo que vamos con este cartel es un grupo tu generosidad desde el primer día que te conocimos en esa visita que hiciste a ese concepto que era todavía nuestro museo murió también está aquí por esa manera que se acompone que es el arquitecto del museo al que le vamos a estar eternamente agradecidos la verdad que es boca hace que ese museo bueno verdaderamente exprese todo lo que tiene efectivar todo lo que pide decir ese museo porque por encima de todo hay que conocer la historia y la historia de uno es una historia de ciencia es una historia de su vida pero sin embargo efectiva el todo es una historia de alegría y por tanto muchísimas gracias por unirte a esta gran familia que es el festival internacional del cárcel también don Alberto estar aquí todos los años es un lujo presentar el cárcel de esta casa es de todo lo murciano y sobre todo volver a esta sala a la sala la verdad que para nosotros es una alegría tremenda una alegría tremenda porque es el lanzamiento vamos a hablar de un festival que tiene ya 62 años 62 elecciones que se van a hacer más aquella que se hizo online 62 años en los que este festival ha vivido un momento de todo de todo tiempo pero es verdad que hoy a través de la delegada de gobierno a través del presidente de la asamblea regional y de todos los grupos políticos que conforman esta asamblea regional os pido que ayudéis a la aventura os pido que ayudéis a festivales como este que hay personas que dicen que es que hay que ahorrar las cosas cuentan lo que cuentan y lo que tiene una calidad hay que mantenerla yo creo que ya que estáis aquí y como alcalde yo creo que lo haría más si no quisiera os pido que que reflexionéis que sé que tenéis un compromiso todos por la aventura este tipo de festivales no solamente el festival de los ferros cualquier festival de la región de Muncia merecen vuestro apoyo vuestra consideración y que ha caído todo lo posible porque ningún festival de este calibre pueda tener problemas a la hora de su realización yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar y luchar todas las administraciones públicas trabajar porque la cultura sea lo que es que es la región de Muncia porque este tipo de festivales ponen a la región de Muncia en los lugares más altos en las costas más altas por tanto un poco más tengo que decir solamente agradecimiento agradecimiento por que estén hoy aquí por ese gran apoyo que el festival el principio de la Unión recibe de cada uno de todos los países de todos los vecinos de la Unión de Torrepacheco de Cartagena de todos los lugares del mundo disfruten y se sientan orgullosos de esta realidad bella y mágica que tenemos que es nuestro festival internacional de la Unión muchísimas gracias pues fíjate hijos de Pedro el círculo social como he comentado anteriormente fue el primer acto cultural en junio del 2019 y la primera vez que abrimos la sala de la Comarca al festival del Carte de las Minas la presentación y hoy es el último hoy se cierra ya ese ciclo y se cierra como súper el último acto cultural que tenemos ya que he visto en agenda porque ya he traído partidos de la monaje del sectoral y demás y va a ser el último acto el último acto que celebremos de índole cultural en los países bueno de índole cultural en cualquier índole bueno de índole recitativo lo que es bonito pero de índole cultural es el último que se cierra o sea los mismos formaciones y los cerramos en formación y eso apuesta a la formacultura y el trabajo romántico lo que me gustaría vemos un bien obviamente soy la última persona para proteger nada pero sí me gustaría una cosa muy personal que la persona que venga hombre y mujer le da igual el partido político que tiene que ser el próximo impidido en el despacho de esta casa siga teniendo afrontas abiertas para el mundo de la cultura y como ha pasado por aquí tan impresionante las que lo saben todos mientras hay concentraciones culturales de la opción de Murciato por los de todas las localidades ha pasado semanas o tal ha pasado caballatas ha pasado tentado en el musical que sigan puertas abiertas porque yo creo que es el estafagante que es la casa de todos los municipios es la casa de todos los pueblos y yo creo que tiene cabida y es claramente suficiente yo a lo largo que tú decías de la bota con la lectura pago una más la parte independientemente que esa me parece extraordinaria es que esa persona la persona que dirija la lectura de esta casa en los próximos años tenga la fuerza referentemente abierta a nuestros pueblos a nuestras ciudades a la cultura gracias por tanto por tu palabra bueno y vamos a ir terminando la presentación y para ello pues lógicamente si es el principal de esta de la vida no lo vamos a ir sin cambio eso eso sería imposible y tenemos una mujer con una voz privilegiada este esmerino una voz que en agosto del año pasado la noche en la final lo levantó a todos de los asientos una voz religiosa una simpatía extraordinaria es una mujer maravillosa se los puedo agradecer a ustedes y hoy porque quiere estar con nosotros y está con nosotros viene acompañada ya lo ha presentado Pedro de José Gonzalo Hernández que la guitarrista de la unión que va a servir para poner siendo este el exterior en punto de final a esta presentación y a este magnífico y a este martes de miro por tanto maestro la guitarra maestra única de la voz suyo de ese escenario señoras y señores un chino maravillosa aplausos Gracias. Hoy es un día muy especial de estar acompañado de todos ustedes para la presentación del Cárdenas de las Minas. Algo que, bueno, como he dicho en muchas ocasiones, compañeros que me decían es que si algún día ganas el Cárdenas de las Minas va a ser un cambio muy grande en tu carrera. Y la verdad que lo ha sido, que estoy muy contenta. Estoy llevando el pueblo de la Unión y estoy llevando Extremadura a cada sitio donde voy y muy orgullosa. Así que vamos a empezar cantando por Minera y muchísimas gracias por la compañía. Gracias. 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 Gracias.